Dios bendiga este día venturoso y bendiga la preta que adoro Hoy los ángeles están en coro por los años que hoy cumple su día Las estrellas se visten de gana y la luna se llena de encanto Al saber que ahora es día de tu santo Dios bendiga este día con amor Las estrellas, el sol y la luna y las flores más bellas del campo Hoy celebran el día de tu santo Dios te guarde cien años Dios bendiga este día Dios bendiga este día